Vamos a hablar del tema del RAM, porque veo que el diario Página 12 habla del RAM, que personalmente, a pesar que estoy informado, no soy el más informado, no conozco en la Argentina grupos que respondan al RAM. No hay ninguna causa judicial que investigue al RAM. Hay un muerto que se llama Rafita Nahuel, asesinado por las fuerzas de seguridad de la Argentina, le hace Prefectura, le hace Grupo Albatros. Lo que no me explico es cómo hasta ahora, en un homicidio, no haya ningún detenido. Pero bueno, esperemos que el curso de la investigación establezca las responsabilidades jurídicas. Ya no digo políticas, jurídicas, porque si alguien mata a otro, obviamente tiene que ser juzgado por un homicidio. ¿Tuviste la posibilidad de ver a Mirta Legrana anoche? No, está bueno que me lo diga, porque a veces nosotros, como es tan tarde y nos acostamos temprano, y nos levantamos más temprano, hay cosas que nos pasan, y después tiene la reproducción el lunes. Si usted lo vio, bien, yo no lo pude ver, dígame. Vi un poquito y me hubiese encantado que estés en esa mesa para rebatirle un poco a Gabriela Michetti y sus argumentos respecto del asesinato de Rafita. Me dolió mucho, mucho la postura que encaró. Ernesto Trembaum la peleó un poco, pero yo sentí que hacía falta realmente más contundencia, con todo respeto, ¿no? respecto del crimen por la espalda que ocurrió, y Mirta Legrana en un momento, porque claro, además Ernesto estaba en un territorio completamente enemigo, hostil, y en un momento Mirta Legrana lo mira y le dice, ¿estás defendiendo a los mapuches? No, Mirta, estoy defendiendo la verdad y que se investigue. Pero las cosas que dijo Gabriela Michetti anoche me hicieron sentir muy, 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 muy mal. ¿Sabes lo que le llegó a decir a Trembaum? ¿Qué? No te veo con la misma indignación cuando mataron policía. ¿Qué tendrás que ver? ¿Y cuál es el problema? O sea, ¿te das cuenta de los argumentos que están utilizando? No, pero además lo que me dijiste que es más grave para mí. La pregunta de Mirta, ¿estás defendiendo a los mapuches? Sí, hay que defender a los mapuches que recuperen sus tierras originarias de la manera legal que corresponda. Es un paso más, pero un gobierno mata por la espalda, lo naturaliza, genera un chivo expiatorio como la RAM, etc. Y todo parece seguir normalmente su culpa. Pero hay un problema de concepto, Romina. En realidad el policía, que es asesinado por un delincuente, está cumpliendo un deber, cobra un sueldo y es el representante del Estado en ese momento de la represión. Yo pienso lo mismo que vos. Es un riesgo que puede correr y obviamente el delincuente si lo mata será detenido y juzgado. Y la pena que le corresponde al delincuente que mata a un policía, mire como la historia, es prisión perpetua. Ahora, si no lo agarran ya es otra historia. Si lo agarran es prisión perpetua. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La verdad que como decís, discutir con Miquetti. Yo no podría discutir con Favaloro en términos médicos. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una cuestión jurídica. Te matan por la espalda, homicidio. Después vemos las responsabilidades. Y después vemos el contexto. No es al revés. Vemos el contexto y después el tema del homicidio. Primero el homicidio. Después vemos en qué circunstancias. Si hay un tipo muerto por la espalda, no hay mucho que discutir. Y discutir incluso, Miquetti, ya tenemos cosas que dijo la ministra Patricia Bullrich, como que por ahora los consideraba inocentes a los prefectos, ¿no? Y no dijo eso, o sea... Bueno, yo también. No, no, pero... El principio de inocencia es para todos. Pero hay un muerto. Los prefectos son inocentes. ¿Alguien lo mató? Hay un muerto. Está bien, pero hay que investigarlo. Hay sospechosos. O sea, pero alguien lo mató. No, hay sospechosos. No hay culpables. No hay culpables, pero alguien lo mató. No confundamos ni de un lado ni de otro. A ver, a veces cuando la ideología se pone como loca en el medio, es como que no vemos. A ver, hay una presunción de inocencia de cuatro prefectos. Pero hay sospecha de que los cuatro prefectos mataron por la espalda a Rafael Agüey. Y hay que investigar. Por lo menos uno lo mató, a menos que se mueran solas las personas y se disparen solas las armas. Por lo menos uno lo mató. Exactamente. Y hay que investigar profundamente, porque todos inocentes no pueden ser. La lógica me ayuda a pensar eso. Pero lo que vos decís de Miquetti no se discute. Si mataron a alguien por la espalda, hay que investigar. Y los principales sospechosos son los gendarmes. Claro, bueno, para Miquetti no es así. Estamos viviendo en un clima de violencia y usurpación de tierras insostenibles. Y el Estado tiene que poner orden. Por favor, que se calmen los pobres. Además, hablé de, o escuché hablar de legítima defensa. Bueno, puede ser. Que prueben. La legítima defensa sí la tiene que probar el autor del hecho. Es decir, mató, autor material. ¿Por qué maté? Porque me estaban disparando. Probá que te estaban disparando. Porque, no sé. Veía un grupo por atrás y me asusté y disparé. Homicidio culposo. Siempre homicidio. Homicidio culposo. Homicidio doloso. Homicidio agravado. Homicidio simple. Siempre homicidio. Siempre un responsable. Ojo. Puede pasar que haya un homicidio, pero no encontremos el culpable porque no hay pruebas. Puede pasar. Esto puede pasar. Puede pasar en delitos de corrupción. Puede ser que haya corrupción y que no se encuentren pruebas para determinar quién fue el autor. Se comprobó el delito, pero no el autor. Esto que la gente mucho no entiende. No, sí. Hay dos cuestiones. O lo declarás inocente porque no fue, o el delito está y la persona que acusaste no hay pruebas para condenarlo. O una falta de mérito que es que no sabés si es culpable o inocente. Exactamente, porque indubió pro reo. Exacto. Caso de duda, a favor del reo, que también le corre a los prefectos. Pero ¿sabés por qué le corre? Porque en este momento ellos son los reos. En esta causa, el indubió pro reo es a favor de los prefectos que son reos. ¿Hay alguna prueba de que hayan tenido armas, de que hayan disparado los mapuches? Ninguna. Hasta ahora en el expediente, por eso... Miquetti sigue sosteniendo ella. ¿Vos verdad? ¿Y en qué foja del expediente, dígame, está eso? Por eso te digo, ella sigue sosteniendo que son violentos, tiran piedras, tienen honderas, están armados... Será por eso que atacan al juez Villanueva, que lo que hace es tratar de hablar con los mapuches, hablar con gente del gobierno, hablar con el cura, que los curas de las zonas esas tienen mucha pertenencia y conocen a las dos partes, y tratar de que el desalojo, si se hace, se haga sin violencia. A ver, imagínese Romina que una persona no paga el alquiler o usufurtó una casa y está usurpando y un juez ordena el lanzamiento, ¿cómo se llama? ¿Usted vio que vaya a la gendarmería y saque a empujones o a los tiros a la familia que vive ahí? No. Con su heladera, su televisor... No, simplemente... Y hay un montón de casas tomadas, ¿eh? Supongo que hay una orden que se toca la puerta, se conversa... Es que a veces el gobierno de la ciudad se le ofrece subsidios a las personas, se anotan... La política es eso. Exactamente, si no, manos militares... Bueno, lo que pasa es que el gobierno que reprime es un gobierno débil en términos políticos. Bueno, es que este modelo solo cierra con represión. Sí, estamos de acuerdo. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Que nadie se haga el distraído acá. Todos sabían lo que firmaban. Y como nosotros tenemos un marco de responsabilidad con nuestras provincias y con nuestros gobernadores, nos toca la ingrata tarea de tener que votar esta ley, porque acompañamos a los gobernadores. Estamos votando este proyecto porque es un proyecto del Poder Ejecutivo y porque nuestros gobernadores lo avalaron con su firma. ¿Está claro? No es un tema fácil, es un tema realmente complejo. No repitan este tipo de medidas. No las repitan. Era el senador Miguel Pichetto que llegó a ese cargo por el Frente para la Victoria en su momento y que ahora es el vocero del oficialismo haciéndose oposición. Fue el senador que votó lo que rige actualmente para los jubilados, que es el ajuste que se hace dos veces por año, que obviamente es mínimo, es miserable. Pero habría que haber trabajado de ahí para arriba y no de ahí para abajo. No tuvo mejor idea Pichetto que darle una mano al oficialismo cambiando la fórmula para decir bueno, también la oposición está con nosotros, porque eso es lo que se ve para afuera. Pero en Miguel Pichetto podemos simplificar lo que es la clase política de hoy. Y si es una buena política o no es una buena política, y aquellos que cambian como el camaleón de acuerdo a las circunstancias, son el verdadero sentido de la política. El otro día escuché a un colega, que siempre tiene grandes reflexiones, y uno las comparte y les gusta, que la puede explicar también, que es el amigo Fernando Gorrón, y ahí en Radio 750, en el programa de Víctor Hugo, a quien le mando un saludo y un abrazo, respecto del tema de la política y la ideología de algunos políticos que a veces son coherentes aunque no te guste, y otras veces aunque te guste son incoherentes. Es decir, te gustan cuando hacen algo de acuerdo a lo que vos pensás, pero después se van del otro lado. Entonces decís, ¿cuál es la verdadera política? Y decía Fernando, que ahora vamos a hablar con él, que esto ayuda a que la gente diga que se vayan todos, porque en realidad llegaste con una ideología, la gente te votó para algo, y vos en su momento hiciste algo lo que quería la gente, pero después te diste vuelta para el otro lado, que es lo que la gente que te votó no quería. Entonces, hice una reflexión, Fernando, que me gustó mucho que la compartamos todos, porque puso palabras que uno no tenía para explicar la bronca de que Pichetto sea hoy por hoy la cara de la oposición en el oficialismo. No sé si me entiende. Algo así. Fernando Gorrón, y un abrazo. Gracias por estar con nosotros tan temprano. ¿Cómo estás? Impecable, Darío. Bien, muchísimas gracias. Un abrazo grande para vos y para Romina. Bueno, ayudanos a pensar. Yo le contaba a Romina que esto que vos dijiste tiene que ver con que a veces es mejor conocer lo que piensa la gente, pero que siempre piense lo mismo, y no tener políticos que utilizando el voto popular llegan a un cargo y de acuerdo a las circunstancias después cambian sus convicciones, ¿no? Bueno, sí, yo estoy convencido que en la política y en la vida, en lo cotidiano, uno prefiere ver al enemigo que no venir de lejos, ¿no? Esta idea de cuando vos ves venir a un lobo a la distancia siempre saber qué es lobo. Eso te da espacio, ¿no? Te da tiempo para la reacción, para la defensa, sabés a qué te enfrentás. Es parte de la circunstancia, digamos. Hay elementos como para que vos puedas construir una realidad concreta, a partir de saber qué se te acerca. El problema es cuando vos construís una vida o construís la política, viendo que quien viene hacia vos es un compañero, es alguien cercano. Y en cuanto te pegó la braza, cuando lo tenés cerca y te pegó la braza, al mismo tiempo te pegó la pulmolaja. Me parece que cuando esto empieza a pasar en la política, pierde la política. Y que esto es uno de los grandes rostros de este ejemplo, ¿no? Me parece que el que pasa sobre la mesa es que pensamos en la política, que creemos en la política. Es convencido de que la política primero son las convicciones. Después son todas las definiciones que querrábamos, el arte de persuadir, de convencer, el arte de lo posible, el arte de gobernar. Pero primero son las convicciones. Y como muy bien decía Dario recién, cuando vos tenés dirigentes, o esos que se dicen dirigentes, que cumplen una función determinada, que llegan a esa función por defender determinadas convicciones, y cuando tienen que tomar decisiones, se pagan del lado enfrente, se pagan en lo opuesto, uno puede decir, bueno, mire, primero son cualquier cosa menos dirigentes políticos. Llamémoslo trepadores, llamémoslo aventureros, llamémoslo buscadidas, llamémoslo chantas, lo que quieran. Pero dirigentes políticos no. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si nosotros seguimos viendo a esta gente como dirigentes políticos, seguimos contribuyendo a la destrucción de la política. Vos recién darías si has referencia a lo que reflexionamos en el programa de Víctor Hugo, en torno de que cuando se llega al 2001, con el que se vayan todos, por supuesto que se llega por una realidad económica, por una realidad social, pero también por una profunda construcción cultural, donde todo eso nos hizo odiar a los políticos y a la política. Entonces, cuando vos llegás a grito de que se vayan todos, que por supuesto en aquel entonces lo gritábamos todos, ahora cuando vos llegás a ese grito es porque la política está muerta. Entonces la pregunta es, ¿y quién resuelve los problemas que tenemos nosotros? Después de ese grito de que se vayan todos. Si ahora volvemos a que la política sea mala palabra, son todos chorros, son todos chantas, todos se dan vueltas, vos lo botás para una cosa y hacen otra, bien, nos montamos en todo eso, no denunciamos a los responsables de eso, ¿quién termina solucionando nuestros problemas? ¿Qué pasa con el instrumento que es la política para cada uno de nosotros? Esto me parece que es lo peligroso, por ejemplo, de los Pichetto. Ahora, ¿qué tal, Romina Calderara, cómo va, Fernando? Lo que yo no entiendo es por qué sorprende tanto lo de Pichetto. Pichetto fue hipermenemista, Pichetto es siempre oficialista. A mí, en lo personal, lo de Pichetto no me sorprende nada, nada de nada. Me duelen más otras cosas. O sea, me duele más la traición de gente que acompañó un proyecto y se dio vuelta y uno pensaba que realmente creía en eso. Yo de Pichetto no esperaba absolutamente nada. Sí, tenés razón, Romina, tenés razón. En su historia está de acuerdo con lo que vos decís. Me parece que, por supuesto, a ver, la lista es larga, empezando por la Valmedina, sí, pasando por el Chino Navarro, esas lógicas de construir una política cortita, chiquita, que me garantice una caja de lo inmediato. Bueno, sí, pero, sin embargo, Pichetto, como hoy en día, es precisamente quien puede articular más, quien puede dar mayores disputas en el poder real, si se quiere, de la definición, o litigar, uno lo pone a él como la cara más visible. Ahora, me parece que, más allá de los nombres, estamos en un momento donde nuevamente la política empieza a estar en discusión. Recién poníamos el ejemplo del 2001, lo hacemos al ejemplo de los 90. Yo tengo una cuenta media matemática, que es, cuando la gente en la calle empieza a poner en los periodistas sus broncas, sus necesidades, sus sueños, sus esperanzas, y le dicen, no se callen, no aflojen, ustedes son lo que nosotros tenemos, es porque la política está perdiendo. Tal cual. No sé ustedes, pero yo particularmente, como un humilde comunicador, como un periodista, yo, cuando tengo la posibilidad de que alguien me salude, que yo le digo, a ver, esto hay que pedírselo a la política, no solamente a los políticos, porque nosotros también hacemos política, pero hay que pedirse a la política, no en términos del rol de un periodista. En los 90, la NAC era rey señor. En los 90, el periodismo empezó a ser de la figura más importante de la democracia. Si el periodismo denunciaba, vos tenías posibilidades de conocer la realidad del periodismo, los ganantes de esa época, los Nelson Castro, los Román Lezma, miremos, los Majul. Y que también cambian los periodistas, ¿no?, como los políticos. Bueno, sí, claro, bueno, claro, porque en los 90 también era fácil ser periodistas. Es verdad. Era facilísimo. El problema es cuando vos sos poder, quiero decir. Cuando apareció el kirchnerismo y vos venías con una línea de pensamiento, de convicciones y encontrabas el kirchnerismo con avances y con detrocesos, pero lo mejor que uno había visto en términos ideológicos y de posibilidades concretas debemos eso en derecho, siempre es más fácil ser oposición a defender o sentirse parte de un gobierno. Hay personajes del periodismo que en realidad lo que hacen es construir una imagen en torno a ellos. Por tanto, siempre tienen que hacer show. El show de la oposición en la 90, el show de la oposición y ahora tienen que inventarse algo para hacer oposición. a mí me parece que hay una instancia donde la política empieza a perrar, se vuelve a mirar hacia el periodismo y en el periodismo, salvo con todas excepciones, hay mucho más bufón del rey, hay mucho más arlequín que festeja al lado de quien tiene el poder que periodistas realmente. Sí, en realidad hay mucho más dispuesto a hacer arlequines que a combatir, ¿no? Está claro. Exacto, bueno, exacto, bueno, exacto, ahí está. Ahí está, el tema es que esto también es parte de cómo se traslada la expectativa, insisto, los deseos y las broncas del pueblo argentino, en dónde se están ubicando. Entonces, nosotros como periodistas asumimos el rol que tenemos, pero parte de ese rol es decir, bueno, a ver, pongamos la escalata donde corresponde. Porque si el reclamo es que una ley se detenga, está en el periodismo, estamos listos. Olvidate. Fernando, te mando un abrazo, muchas gracias, saludo a los amigos ahí de la 750, a Víctor Hugo, a todo el equipo, así que sabes que siempre los escucho y gracias por esta deferencia de levantarte tempranito y salir con nosotros. No, por favor, para ti es un placer, un abrazo y toda mi admiración para ustedes. Muchas gracias. Fernando Borroni, creo Romina que el tema del rol de la política es muy importante y sobre todo en momentos donde la gente no cree en la política o cree que nosotros los periodistas somos los responsables de marcar las políticas y es un error eso, ¿no? Sí, somos responsables de muchas cosas, pero la verdad es que la generalización siempre es mala, ¿no? A mí me da miedo cuando los que me dicen no se vayan, digan lo que queremos nosotros, es más, pero es muy fuerte porque nosotros no podemos cambiar nada. Lo que pasa es que sí podemos cambiar o podemos ayudar o podemos acompañar, pero seguir estando no depende del todo de nosotros, eso es lo que yo explico siempre.